Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, analista minárquico de defensa, patrullero infanta Elena, relevo por la corbeta europea. El 19 de septiembre de 2022, el EMAT reveló que el patrullero de altura infanta Elena, antigua corbeta de la clase descubierta, conocida como hormiga atómica, por su poderoso armamento, se dará de baja tras 43 años de servicio en la Armada Española. Entre los días 21 de septiembre y 2 de octubre, efectuará en su última misión, labores de vigilancia y seguridad marítima en el Mediterráneo, en los espacios marítimos de soberanía nacional en el sur peninsular. Una tarea que se enmarca dentro de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas, integrado en el mando operativo marítimo, bajo control operativo del mando de operaciones. Además, el patrullero de altura infanta Cristina, iniciará su proceso de baja en el segundo semestre de 2023, por los costos de mantenimiento que supone mantener su capacidad operativa, uno de los motivos por los que se decidió también poner fuera de circulación al navío Infanta Elena. Esto supone una pérdida importante para la Armada Española, ya que tanto el Infanta Elena como la Cristina ejercen operaciones de vigilancia y seguridad marítima en los espacios de soberanía nacional. Además, colabora y apoya a otros organismos públicos en el control del tráfico marítimo, vigilancia de pesca y la búsqueda y rescate de náufragos. Esta última tarea fundamental en tiempos actuales ante la presión migratoria que nace del continente africano y que pone en peligro la soberanía y sobre todo la idiosincrasia española. Y ahora te preguntarás, ¿qué planes tiene la Armada Española para reemplazar a estos patrulleros? Porque en estos tiempos que vivimos de conflicto no es el momento de perder capacidades militares, sino de incrementarlas. Porque la guerra ruso-ucraniana parece que se va a extender por más países, como hemos podido comprobar recientemente con los choques entre Armenia y Azerbaiyán y entre China y Taiwán. Según el análisis del canal, el plan de la Armada Española es el siguiente para reponer entre comillas las capacidades perdidas con la retirada de ambos navíos, es decir, el Infanta Elena y el Infanta Cristina. En primer lugar, la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada ha anunciado la presentación de una oferta para la modernización de tres patrulleros de altura que se utilizarán para luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada por un importe de 18 millones de euros mediante procedimiento de contratación abierto. Justamente, una de las actividades que ejercían tanto la Infanta Elena como Cristina es la lucha contra la pesca ilegal que supone la destrucción del medio marino español. ¿Cuáles entonces son los patrulleros que pretende modernizar la Armada Española? Aunque la licitación no se especifica, el análisis del canal dictamina que los candidatos ideales para esta modernización son los tres veteranos patrulleros de la clase Anaga es decir, los buques Tabarca, Medas y el mítico Tagomago que sufrió la ira del Frente Polisario en el año 1985 resistiendo impacto de munición de 20 milímetros y de un cohete arrojado por los saharauis falleciendo uno de los marineros que componían la tripulación del navío por los disparos del Frente Polisario. Estos navíos llevan en servicio más de 40 años pero la Armada pretende alargar su vida útil para que cumplan los cometidos asignados a los patrulleros Infanta Elena y Cristina sin duda supondrá un ahorro de costos para el Estado pero en cuanto a eficacia operativa y poder de disuasión algo que todo navío debe tener cuando se enfrenta a la pesca ilegal y a todo tipo de delincuentes será notablemente inferior a las hormigas atómicas ya que son buques de escaso desplazamiento y armamento muy reducido además los dos patrulleros de altura se empleaban en misiones internacionales satisfaciendo los compromisos con nuestros aliados entre comillas algo que ya no se podrá hacer y que tendrá consecuencias en nuestra política exterior luego el objetivo de la Armada es adquirir seis corbetas europeas EPC un programa de 6.000 millones de euros donde participa la empresa española Navantia junto con la francesa Navaris y la italiana Fincantieri según lo que han revelado varias fuentes España quiere adquirir seis unidades o a cuatro de ellas vendrían a sustituir a los patrulleros de clase Serviola en servicio desde los años 90 y las otras dos servirían para reponer la baja de las hormigas atómicas en cuanto a la configuración de las corbetas europeas que pretende adquirir España nuestro país ha apostado por la versión de largo alcance con una autonomía de 10.000 millas náuticas para realizar misiones de patrullo oceánica y también ha mostrado interés junto con Italia por la corbeta con configuración de combate por último al menos a fecha de realización del vídeo la Armada no pretende la construcción de un van para reemplazar a la infanta Elena ya que ahora mismo defensa tiene en mente la construcción del van Is el guardián del S-81 aunque destacar que en 2011 el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se autorizó al Ministerio de Defensa a iniciar las actividades oportunas para la preparación de un nuevo programa de buques de acción marítima donde se previa la construcción de tres buques en versión patrullero uno para salvamento y rescate y otro para investigación oceanográfica fruto de ellos son los van P-45 Audaz, P-46 Furor y el futuro van Is del cual ya hemos hablado en un vídeo del canal por lo tanto queda todavía posibilidad de que se construya una unidad estilo patrullero para el reemplazo de la infanta Elena pero no hay todavía ni proyecto ni asignación de recursos por parte del Estado por lo que vemos poco probable su adquisición para sustituir a este navío en conclusión el plan de la Armada Española para poder seguir manteniendo su capacidad de defensa de los espacios marinos españoles y lucha contra la pesca ilegal es la modernización de los patrulleros de clase Anaga y la adquisición de corbetas europeas EPC sin duda con más prestaciones que las hormigas atómicas pero que no las tendremos hasta 2030 por lo menos incrementando la carga de trabajo de todos los patrulleros oceánicos de la Armada Española hasta esa fecha con las consecuencias que ello conlleva sobre todo a nivel de seguridad y también de nuestros compromisos internacionales que se verán seriamente reducidos debido a la pérdida de estas dos unidades ¿Qué piensas entonces de los planes de la Armada Española para sustituir a la patrullera de Fontalena y Cristina? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy por favor deja tu comentario y tu página en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión Hasta la próxima pregunta, buscadores